Esta reina sin corona Dur día a mí está mal crié Mas que en mí no tiene estatus royal Me ha dado un hermano para elegir Comida corta y conocí Fue cuarenta pesos merecí Pese y fue promedía Me ha fijado mi vista arriba ayer Esta reina Mi abeja Mi tachupa en éctar con un flor Traón en ibapé Esta reina Mi abeja Hay que estar de frente con mi vida Baño en menores sin ver Dushy Y quiero gozado Con más que con mi no te estás desrollado Bota ahí lo moqueda siempre Mi reina mija, baby Pa' bailadores Pa' bailadores No valota mi astucia Mi tapone Depende de la caída No valota mi astucia Mi tapone Depende de la caída Hay que estar de frente con mi no te estás desrollado Ay, esta bota mi reina Son, son Mi reina sin corona Son, son Más que en mitad Son, son Son, son Mi durmita en el box Son, son Montaje en la piel Son, son Eónen Son Eónen Son Eónen Son Eónen 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 Son Son Pasadí flor pa' flor Zom, 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 con el levante rojo rosa, zom, 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 chupa de flor pa flor, zom, zom, tresia romana mi curva, zom, 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 e honé, zom, e neta, zom, 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 e honé, zom, e neta. Ay mi que sali cune, zom, 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 zom Marcando paso, bota de pavo goza, estete Entra mi reina, mi abeja, mi tachupa y néctar fue flor Trajone y vape, esta mi reina Mi abeja, hay que defender con mi vida Pa' yo el menor así que, esta mi reina